Sí, se invirtieron 20 millones de pesos para el seguro del próximo año, bueno, de este ciclo de lluvias. Siempre con la esperanza, es una inversión muy fuerte cada año, con la esperanza de que no se utilice. El seguro del campo depende mucho de la sequía, de algún granizo, o hasta algún incendio en algún momento que esté seco. O sea, y pues aproximadamente cada año se invierten 20 millones de pesos y muy pocos lo utilizan con algún seguro como los que vimos ahora. Y qué bueno que no se utilice mejor que llueva. Contador, el día de ayer en el anuncio de las contas escolares, ¿hay alguna duda de la gente que dice que si esto posteriormente se puede hacer ley para que no dependa del gobernante en turno? Bueno, es un tema del Congreso, ¿no? Es muy importante que cada gobierno lo analice muy bien porque es un tema de costos. O sea, imagínense con 200 pesos que ayudará a las familias, son 50 millones. Es un mundo de dinero, o sea, si le aumentas a 400 van a terminar siendo 100 millones de pesos. Y es muy importante ver las finanzas de cada sexenio. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de dar en estos 50 millones el próximo año, no sé cómo va a estar la situación. Y si lo hace el ley, de pronto te mueve mucho el tema de las finanzas estatales. ¿En embargo, ¿hay incongruidad por esto de las votas de este paro? Bueno, siempre lo hay, siempre lo hay, pero lo mismo que dije ayer, insistir, en que en realidad también que se pongan en los pies de las instituciones educativas, que también lo requieren. El problema es cuando hay un abuso de la cuota o cuando no se ocupa o no se emplea en algo que realmente le va a ayudar a la institución. En nuestro caso estaremos muy vigilando la aplicación de los 50 millones mediante el Consejo de Participación Educativa. ¿Para los que ya pagaron esta cuota, se les debe regresar o no se les debe regresar? No, se les debe regresar. Hay quien ya pagó toda su cuota y debe regresarse. Imagínate, hay muchas escuelas que cobran 200 pesos, se les tendría que regresar, ¿no? Y ese es un tema ahí con la propia Asociación de Padres de Familia. Contador, ayer en la Conago el presidente Peña Nieto les hacía un llamado a los gobernadores para que jalaran parejos junto con el gobierno federal en cuestión de seguridad y participación de justicia, aguas calientes, ¿cómo va a estar? Pues yo también lo digo al revés, que jalemos parejos, nosotros tenemos un grave problema como en todo el país. O sea, el tema de la delincuencia en el fuero común se ha crecido en todo el país, en todo. O sea, los 32 estados tienen ese problema por la coyuntura del nuevo sistema penal. Entonces, pero también nosotros, es una responsabilidad, es cierto, de los municipios especialmente, el estado ayudando con el tema del mando único o mando mixto, siempre ayudando en esa problemática, pero pues yo también regreso, el tema del consumo de droga, ¿dónde está el control? En la parte de los grandes cárteles, de la introducción de la droga, del cristal que está invadiendo el país. También es una responsabilidad del gobierno federal. Y sin duda, tanto las responsabilidades del presidente Peña como las nuestras o las alcaldesas, tienen que ser en conjunto en seguridad. Solos no vamos a poder. En otro tema, gobernador, el sábado se presenta ese artista muy controversial, el Commander, aquí en Aguascalientes. No sé si hay algún operativo especial de seguridad en torno a este... Bueno, si es un evento privado, se le va a exigir más y qué bueno que me lo comentas para pedirle al secretario de Seguridad, a quien organiza, al secretario de Gobierno, que le exija mayor seguridad a la empresa que trajo a este artista, que no sé quién es, pero quién también. No está vetado ni nada, como en otras ciudades, este artista, por la cuestión de que hacía apología del delito en sus canciones y todo eso, aquí en Aguascalientes, no. Pues si ya va a estar este sábado, la verdad es que ya... ¿No hay un evento para artistas que ejercer en el concurrido? Hasta el momento no tenemos ninguno, pero será un tema de analizar. Bueno, claro, celebra 15 años la CONARO, ¿ha sido representativa esta institución, sobre todo para los atorales? A ver, en su momento fue muy representativa, sobre todo en el sexenio de Fox. No olvides que por medio de la CONAGO se jalaron todos los excedentes de petróleo. Fue cuando una parte de Fox, unos primeros años de Calderón, pues el recurso del petróleo era superior al presupuestado y por medio de la CONAGO se distribuían ese dinero que al final, pues muchos quedaron en los bolsillos de los gobernadores de ese entonces. Y lo digo claramente, ¿no? Por el recurso, se hicieron virreyes los gobernadores con tanta lana del petróleo y para eso funcionó. Ahora sirve como interlocutor con el gobierno federal para temas importantes. La próxima semana vamos a ver temas de educación y donde también nosotros como aguascalienteses estamos muy involucrados en tema educativo y eso nos ayuda mucho a darle fuerza a algunos programas federales y también algunos problemas estatales los representamos ahí en unidad hacia el gobierno federal. ¿Necesita cambiar de asociación? Tiene que ir actualizándose. También el tema, por ejemplo, de seguridad, ahorita que lo comentaban, es un tema donde si no nos escuchan que la problemática la tenemos los estados y ahorita en el tema del fuero común, bueno, ¿cuál es la otra forma que podemos obligar o exigir al propio legislativo o al propio secretario de gobierno o al secretario de gobernación para estos temas, pues solamente la CONAGO, pero con mayor exigencia? Gracias. Gracias.